Marcos Ledesma, de él se trata, este profesor de música, por abuso de menores. Pasó dos años detenido, pero ahora lo que ha ocurrido es que la Cámara lo ha liberado a la espera de que llegue el momento del juicio. Y fijaron la fecha para el juicio en el año 2021, es decir, que Ledesma va a permanecer en libertad hasta el año 2021, aunque la carga de la prueba contra él es muy grave. Nosotros estamos con Natalia, que es la mamá de la primera denunciante. Bueno, ¿cómo se enteraron y cómo les cayó esta situación? Bueno, nos enteramos por un medio periodístico. Esa fue la manera que nos enteramos. Le avisa uno de los gremios que lo defiende a Ledesma, que es UDOCVA, le avisa que la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad, había resuelto la libertad de Ledesma. ¿Cuál es el argumento para liberarlo? El argumento es que él no puede pasar tantos años detenido, porque tiene la confirmación de la preventiva en marzo del 2016. Él estuvo dos años y tres meses con arresto domiciliario, y nos fijaron fecha de debate para febrero y marzo del 2021. Es decir, que todo este tiempo supera los plazos de la justicia y por eso lo libera. Exactamente. Supera los plazos de la justicia. Cuando hablamos de este tipo de argumentos para la justicia siempre se habla del entorpecimiento de la investigación, pero en este caso estamos hablando de algo mucho más delicado, que es una persona a la que se la acusa de haber abusado de chicos. Él tiene una calificación legal que la pena en expectativa que tiene es de 370 años, con un mínimo de 80 años, o sea, que ninguna garantía le debería de asistir. Además de que hay un entorpecimiento probatorio en la causa, donde él ya estuvo dos veces prójugo, en las dos oportunidades que se le libró la detención. Jamás estuvo a derecho. En el camino han pasado muchas cosas, como por ejemplo que él tiene una nueva causa por fraude a la administración pública, donde él estuvo percibiendo sus haberes por más de 25.000 pesos, donde estaba detenido. Él se cargó una carpeta de RT por más de seis meses, eso está denunciado en la UF7 de acá de La Plata, y está siendo investigado. Ahora, Natalia, con esta persona en libertad, una de las cosas que podría ocurrir, no solamente el riesgo del entorpecimiento, es que vos, que tu familia, que tu nena, que alguna de las víctimas se lo puedan cruzar en la calle. Lamentablemente eso ya ocurrió y tuvimos problemas gravísimos con nuestros hijos, porque han tenido muchísima sintomatología y no lo han podido superar. A punto de partida de la detención de él, es que muchos de los nenes sintieron una reparación, porque a veces la justicia es recuperadora. Mi nena, por ejemplo, hace tres meses que tiene el alta de la psicóloga. Ahora nosotros no le podemos decir a nuestros hijos que por una cuestión técnica que excede, él está libre y sin restricciones, que eso es lo que más me enoja.